Gentlemen, there comes a time in the evolution of a perfect colony When the strong are meant to rise above the weak Now is that time Even if you want to rise above the weak If you don't like it, if you don't like it, apartate We're machines programmed to demolish every object of our path We're causing more damage to a disaster than a bomb Cuidado con querer hacer dar un paso en falso Sea la última gota que derramaría el vaso Para tu próximo fracaso, an raso como un torbellino Todas las copas de vino del más fino, líquido consagrado Por Dios es creado, para ser brindado en cualquier etílico o lírico estado He conquistado y demostrado que por un par de ágiles dedos voy respaldado Máquinas de ataque, ¿para qué? Necesitan réplicas de contraataque Máquinas de ataque, ¿para qué? Demolizó el MC de la jurada, ya te saqué Este es el segundo bloque de letra, que ya tu cuerpo entra y infecta Por la sobredosis de rabo que mi lengua dispara, inyecta Comida perfecta, ver a la gente con las manos así Se manja que en cada evento deleita, se incrementa Cada movimiento de cabeza, cuando mi pluma recorre las hojas de pieza a cabeza Así es como es crea la primera pieza de la empresa que pesa Las 24 horas del día, R.A.P. procesa Con tan solo escuchar un grave, ya no habrá manera como mi colmillo de la base destrabe Hasta que el tema esté finalizado y lo grave es la clave De este código inviolable, impenetrable Máquinas de ataque, ¿para qué? Necesitan réplicas de contraataque Máquinas de ataque, ¿para qué? Demolizó el MC de la jurada, ya te saqué Los daños que provoca esta mierda ya son notables Pero los cientos son irreparables, malportables, miserables Se me han cruzado los cables, y he perdido el control de mi cuerpo Y temo actuar inconscientemente y por más que trato no reacciona miente Doctor Payne, detente No puede ser ni presente Hace jugo a las ardientes para poder curar y recetar a mis pacientes Doctor, el medicamento es urgente Hay que suministrar una dosis de rap De en el 4.5 gramos por la mañana Para aumentar el dolor de la migraña Patrañas, es mi preferida hazaña Escupirle táctica, coman tus entrañas como arañas Al compás de rapeo, suelto telaraña Tan solo unos meses en ausencia Tu cuerpo y mente ya me extrañan Máquinas de ataque, ¿para qué? Necesitan réplicas de contraataque Máquinas de ataque, ¿para qué? Demoliciones, si de la jugada ya te saqué Mi hermano Doctor Payne, de la jugada ya te ha sacado, perro